Al corte de este domingo 6 de marzo, las autoridades de salud de Barranca Bermeja dieron a conocer que no se reportaron personas fallecidas por COVID-19. Sin embargo, se notificaron 12 nuevos contagios en dos mujeres y 10 hombres. De igual forma, este domingo 14 personas más se suman a la lista de quienes le ganaron la batalla a esta enfermedad. En total, en el puerto petrolero hay 165 casos activos de COVID-19, de los cuales 7 están en las unidades de cuidados intensivos, 14 permanecen hospitalizados, 145 se recuperan en sus casas y las muertes por este virus ya llegan a 1.017. Según las autoridades, no hay que bajar la guardia, pues aunque han disminuido los casos, el virus continúa vigente en la ciudad. Por eso, el autocuidado es clave para prevenir que más contagios se sigan presentando en Barranca Bermeja. ¡Gracias!